Ya yo me cansé, no quiero ser tu amante Te digo de mi parte Que ya no aguanto más Ya no aguanto ver al otro como dice que es el dueño tuyo Me mata el orgullo El ni te está de hablar Estar ahí se pade Cuando la escuche quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Tal vez suene un poco mal, lo sé y no me luce Todo es por usted Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Esta vez se pade Cuando la escuche quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Tal vez suene un poco mal, lo sé y no me luce Todo es por usted Todo es por usted Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Te caliento más Mami te caliento más Mami te caliento más Mami te caliento Mami te caliento más Mami te caliento más Mami te caliento más Mami te caliento más Mami te caliento más